La pregunta de la semana en la televisión, ¿crees que es buena idea quitar las rejas de los estadios en el Ecuador? Veamos el siguiente reportaje de nuestro compañero José Antonio Sánchez. Y pensar de que todas estas imágenes están guardadas en archivos que nos llenan de vergüenza, que nos hacen recordar que hay madres que todavía lloran a sus hijos muertos, y que nos hacen preguntar en qué momento dejamos que esto pase, en qué punto decidimos que era mejor poner rejas y mallas en lugar de control. Hemos tenido que enjaular a los aficionados, eso no puede ser. La violencia dentro y fuera de los estadios se convirtió en algo común, y poco o nada se hizo por pensar en la hinchada. Y en ese sentido, cuando se le trata al espectador, que es la razón fundamental del fútbol, como un violento, termina actuando con violencia. Y la violencia en el fútbol se manifestó en la década de los 60 con los hooligans en Inglaterra. Pero no fue sino hasta el 28 de mayo de 1985, en que se produjo la mayor tragedia en manos de este grupo organizado. 39 personas murieron y se regó el terror por parte de Europa. Nacieron los ultras en España, los tepiste en Italia, para luego saltar el océano y dar nacimiento a las barras bravas en Latinoamérica. Hoy día gran parte de los hechos de violencia no están dentro de los estadios. Y yo creo que eso se ve en la estadística, no solo en el Ecuador, sino en general en América Latina y en el mundo. Esta semana, el Ministerio del Interior, del Deporte y la Federación Ecuatoriana de Fútbol decidieron enfrentar la violencia en los estadios, no poniendo más mallas, sino retirándolas. Yo ya no quiero mallas, yo quiero ver libremente el fútbol. Acá nadie va a lanzar un objeto. Entonces, ojalá, muy pronto quitemos las mallas en el estadio de Liga, en el estadio de Laucas y en los otros estadios del país. No se trata de poner más mallas, se trata del deseo de vivir fiestas deportivas. Y lo que hemos conversado con los hinchas, la predisposición que tienen, los errores que se han cometido de lado y lado, hoy vamos a corregirlos. Y ese mismo día, empezó el desmontaje de las mallas que fueron colocadas por pedido de la Conmebol hace algunos años atrás, para garantizar la seguridad de los equipos y evitar incidentes. Durante tres días, una cuadrilla de operarios fue la encargada de elaborar el trabajo con el fin de empezar el campeonato del 2014 sin este obstáculo visual. Y se fueron las mallas del estadio olímpico de Atahualpa, al menos esas que medían 6 metros y que impedían tener una buena visibilidad. Van a quedar estas de 2 metros y también los alambres de púas y, por supuesto, esta gran fosa de 6 metros para impedir justamente que los hinchas ingresen al gramado. Para el día sábado, el estadio había quedado listo para su primera prueba. Y si bien el partido entre Católica y Cuenca no revestía mayor problema, su hinchada opinaba sobre la medida adoptada. Una iniciativa muy buena por parte del Ministerio del Interior, pero ya depende mucho de las culturas, de las barras y de cómo nos llevemos. Es hora ya de como ecuatorianos hacer un solo puño y unirnos por esto que se llama una pasión, es el fútbol, ¿no? Y vamos todos los hinchas a hacer fuerza porque esto se ve en todo el país. Ojalá se ve. Como tú puedes ver, es bonito. O sea, ya eres tú y el estadio. Ya no es el estadio, las mallas y vos. A pocas horas de empezar el partido y ya con vestimenta casual, el ministro Pepe Pancho Ceballos llegaba a la Atahualpa para conocer de primera mano la aplicación de la medida. Estamos seguros y convencidos que poco a poco esta medida, como les dije, la sacada de la malla no va a acabar el tema de la violencia inmediata, ¿no? Es un mensaje directo de la confianza que le tenemos a toda la hinchada de los diferentes equipos. ¡Que separen los cuencaros! Y la confianza fue retribuida, al menos en este primer partido. Los hinchas disfrutaron del encuentro y coinciden que la responsabilidad es de todos. Se ve mejor, es mucho más vistoso, es mucho más lindo observar y disfrutar el deporte, pero depende mucho de la actitud y de la seguridad de cada uno de nosotros. Así debe ser la forma de que nos respetemos entre todos. Mire usted, salimos todos con la tranquilidad de casa. ¡Que bueno! El hecho de confiar en la ciudadanía, en el hincha, al retirar las vallas, pues es un tema también de empezar a educarnos todos. Bueno, terminó el primer partido del campeonato, la católica enfrentó a Icuenca, pero la expectativa se centró básicamente en el retiro de las mallas. No hubo un mayor incidente, la policía se dio contenta, el ministro también se fue bastante contento. Esperemos y todos esperan que de aquí en adelante los partidos se desarrollen, así como el día de hoy, sin ningún tipo de inconveniente. Yo prometo ser un buen hincha. Yo prometo ser un buen hincha. Yo prometo ser un buen hincha. Por respeto a la otra hinchada, por respeto al fútbol, por respeto a la pasión, yo prometo no ser violento en los estadios. ¿Y qué pasará cuando se ven clásicos o cuando se enfrenten equipos con hinchadas más grandes? Sin duda es un desafío para el fútbol ecuatoriano, pero como dice uno de nuestros televidentes, es también un signo de evolución. Muchas gracias por acompañarnos esta noche y nos vemos el próximo domingo aquí en La Televisión. Buenas noches.